En Valdebebas ya no piensan en el Clásico y si Zidane piensa algo, es esto. ¿Qué cambiaría? Nada, absolutamente nada. Nosotros hicimos un gran partido. Errores sí cometemos, pero no voy a cambiar nada. Ahora es Barcelona va a ganar la Liga, nosotros el Madrid no vale nada. Y tú sabes, y yo sé perfectamente, que no es así. Dispuestos a levantarse en la cabeza, ocho partidos que si ganan le llevarán a levantar la Liga y a una nueva final de Champions, lo saben. Nosotros no dependemos de nadie, pensamos solo y únicamente al partido de mañana. Lo que yo digo a mis jugadores, no vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo. Y para mañana, si hay algo negativo, es lo de Morata. Hoy desde el principio su cara era de preocupación, la razón estaba en su pie izquierdo. Unas molestias que le llevaron a abandonar el entrenamiento, a ser atendido por los médicos durante unos minutos. Una vez vendado, sin estar bien del todo por sus gestos de dolor al volver a calzarse la bota, volvió al césped, a probarse, a tocar balón, pero negaba con la cabeza. No está bien. Se lo explicaba Lucas Vázquez. Justo ahí, en el talón, siente dolor, apuntaba a titular ante el depor. Pero tú verás la eliminación mañana. Y como todos piensa en ocho finales, atrás queda ya el clásico. Mañana, con rotaciones, con muchos cambios en el once, llega la primera en reazón. Primera de las... Como no te voy a querer, que como no te voy a querer, si eres campeón de Europa por décima vez.